Otro hermoso día para no salir de casa Bueno, vamos a ver que podemos editar para el día de hoy A ver esto de acá, esto de acá ¿Qué es esto? Podría subir algo por acá, pero no sé Nah, mejor mañana ¿Alguna vez se preguntaron qué anime no conozco y tendría que ver? Tendría que verlo con urgencia Yo no la verdad y calculo que ustedes tampoco Pero bueno, eso es lo que se va a tratar el video de hoy Aunque seguramente ya lo vieron en el título que lo dejé destacado Con las mayúsculas y todo, pero bueno Hoy les voy a estar mostrando 5 anime que capaz no conocías Aunque el título dice seguramente Pero bueno, clickbait Bueno, ya con esta breve introducción empezamos Tenemos a Fantasy Villouho, Juniku o Shizantou Donde sí, unisekai para variar Pero con algo particular Un oficinista de 32 años y sus amigos son transportados a otro mundo Bueno, es unisekai Donde el amigo se transforma en una waifu bastante linda al parecer Todo hecho por una diosa desnuda Que vaya a saber por qué está desnuda Que los transportó al mundo Hinata Tachibana, que es el amigo que se transforma en waifu Tiene solo una forma de volver a ser hombre Y es derrotar al señor de los demonios Que claramente se va a complicar Porque uno de los géneros de este anime es romance Ahora seguimos con Kaizoko Aujo La historia ya nos muestra de entrada Una tragedia donde el padre de Fena Houtman Que es nuestra protagonista Muere Fena, que también estaba en el barco Sobrevive Diez años después se la ve a ella Que queda atrapada en una isla Y condenada a venderse a los hombres El día que ella fue vendida Para que se case con un cliente Ella decide escapar Con la suerte de encontrarse con unos viejos conocidos Ella escapa y logra dar pistas Del viaje que quería hacer su padre Para encontrar al Edén Un lugar donde había algo que el padre tenía que proteger Solo con una pequeña pista de un cristal claro Ella logra encontrarse con un amigo de la infancia Yukimaru Donde con él y seis personas más Deciden ir a mar abierto para encontrar al Edén Pero obvio esto no va a ser nada fácil Este es un anime donde la historia es bastante interesante Y nos va a llegar a enganchar de una manera Que seguramente lo vamos a ver en una tarde Nogain's Life Este anime lo voy a explicar un poquito más rápido La verdad Bueno Si mezclamos un poco de Chase Out Con un poco de Cyberpunk Pero se nos cae un poquito de tinta negra Para dar más todos los oscuros Sale este anime Bueno Obvio que con una historia algo distinta Pero eso da la primera impresión Si Como dije La historia nos lleva a un mundo futurista Cyberpunk Donde tenemos soldados que son modificados para hacer armas Y algunos son robots completos Un día normal al parecer Un niño fue secuestado Nuestro protagonista Jusou El que es el que tiene el revólver en la cabeza Estaba volviendo a su oficina Donde trabaja como investigador privado Pero se encuentra de que el robot gigante Que había secuestado al niño Estaba pidiéndole ayuda Bueno Él pudo haberlo entregado Pero sabe que hay algo raro El robot gigante le pide que le cuide al niño Y él acepta Para averiguar Porque todos lo quieren atrapar Aquí va Strip the Animation Un anime que se basa En un juego de PSP Bueno Para la época era algo común O Eso creo Dos hermanos otakus Se dirigen a Kihabara A comprar cosas de otakus Claramente Cuando se dan cuenta Que la ciudad está siendo invadida Por unos monstruos vampiros Disfrazados Que carajos esto Bueno Claramente se nota De los que hicieron esta historia Estaban un poco fumados Se ve que estas criaturas Ya habían atacado antes Y entonces tienen hasta un nombre Bugged ones Que pueden poseer a cualquier persona Que los muerda Y nuestros prota Tomatsu Que está siendo rodeado por estos vampiros Medios raros Es rescatado por Motome Mayonaka Si, si Tranquilo No sos el único que pensó En Motome Mayonesa Tomatsu Lamentablemente Se heride de muerte Tratando de proteger a Mayonaka Digo Mayonaka Él ya en las últimas Y estando a punto de morir Ella lo revive Como Un vampiro De esos medios raros Pero al parecer Como uno de alto nivel Como ella Ahora si Los dos juntos Con una chica Llamada Arisa Van a formar Un equipo Llamado De Electric Mayonais Me parece a mi Que también el autor Pensó en Mayonesa Los tres en equipo Averiguan la forma De convertir a los Bugged One Y es Arrancándoles la ropa Y exponiéndolos a la luz Espera No leí mal el guion A ver Arrancándoles la ropa Y exponiéndolos a la Si Efectivamente Estos que hicieron el anime Estaban tremendamente Y bueno Ya el último anime Aquí va Made Senso Por fin algo más tranquilo Un anime de Made Seguro que va a ser Un slice of life Muy tranquilo Donde un protagonista Muy entusiasmado Por trabajar Y encima En el centro de Akihabara ¿Qué podría pasar? No, no, no Bueno Basta Ya está Basta pro